Esta es una historia basada en hechos reales De las que no se cuentan por ser tan personales De cuando conoce a una niña de buenos modales Y muchos seguidores en las redes sociales Todo iba bien en términos generales Hasta que demostró peligrosas señales Un día me dijo mira tú así no me sales Con esa ropita como de garaje sale Y ahora quieres que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Pero de eso no tengo nada Y quieres que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Pero de eso no tengo nada Primera vez en la tienda del Louis Vuitton Buscando un blazer y un cinturón Toda la noche cuidando pa' no romperlo Pa'l otro día devolverlo Pidiendo carro prestado pa' recogerla Perfumadito pa' poder verla Perfumadito como niño pa' la escuela Como pingüino marinela ¿Qué me pasó? Se me olvidaron Todas las cosas que en la casa me enseñaron ¿Qué me pasó? Así no funciona Así no funciona Yo no soy esa persona Y ahora quieres que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Pero de eso no tengo nada Copa cara Guiti, Prada Guiti, Prada Copa cara Guiti, Prada Guiti, Prada Copa cara Holiza Tengo un poco de café Por favor Tengo un poco de café Tengo un poco de café Con el agua Absorz Tengo un poco de café Cinturón Gracias.